Castelnobo en el Ecuador de sus Jornadas Culturales El pasado jueves, día 4 de agosto, dieron comienzo a las Jornadas Culturales de Castelnobo patrocinadas por su Ayuntamiento junto a la Diputación de Castellón, jornadas que finalizarán el próximo domingo 14. Hoy martes, día 9, a las 19 horas, tendrá lugar una visita cultural desde el Centro de Interpretación donde se podrá visitar la muralla, la cisterna, el castillo, etc. 23 horas, concierto de la Wonder Band Alto Palancia en la Plaza de la Comunidad Valenciana. Miércoles, día 10, tendrá lugar la entrega de premios de los concursos de verano a las 19 horas, juegos tradicionales infantiles y chocolate. 23 horas, en el Salón Cultural, la Escuela de Teatro de Castelnobo interpretará Teatro para los Oídos, selección de piezas cortas de Harold Pinter. Jueves, día 11, inauguración de la Plaza Beatriz de Borgia. A las 23 horas, Frank Conde en concierto. Viernes, día 12, en la Plaza de la Comunidad Valenciana. A las 21.30 horas, segundo concurso de tortilla de patatas. Y a las 23 horas, actuación del grupo musical Los Helios. Sábado 13, a las 11.30 horas, en la Esplanada de la Piscina Municipal. Quinto día de la Naturaleza. Y a las 18.30 en el campo de fútbol, prueba de trabajo en cachorros de Puedenco Andaluz, Maneto y Orito Español. 23 horas, en la Plaza de la Comunidad Valenciana, Velada Estival, a cargo de la Rondalla de Castelnobo. El domingo 14, a las 18.30 horas, en el campo de fútbol, presentación del Club de Fútbol Castelnobo y encuentro del Club de Fútbol Castelnobo ante el Albalad Club de Fútbol. Y a las 23 horas, en la Plaza de la Comunidad Valenciana, actuación del grupo Alma con la Jota.